muy buenas saludos parianos aquí el paria de la vida hoy de nuevo pixar para ver cómo funciona el tema de los kibbles aunque no está implementado de forma nativa entonces va a servir bueno para hacernos una ligera idea para cuando se decidan a ponerlos de verdad los kibbles que son buenos los kibbles son unas croquetas que podemos hacer unas galletitas de pienso cuyo ingrediente principal es huevo un huevo determinado y sirven para tamear a los animales y conseguir mejor estatus como ya sabemos por ejemplo si queremos tamear un tera y le damos de comer carne cruda pues conseguiremos que suba x niveles no de su nivel base si lo trabajamos con carne cruda de primera vamos a conseguir más niveles y si lo cambiamos con su kibble especial conseguiremos aún más niveles por lo tanto nos interesa pues hacerle un kibble especial para cada dinosaurio su kibble preferido cómo podemos conseguir huevos bueno huevos se descaen a los dinosaurios se descaen aquí tenemos huevos de trique un montón hay que ir con cuidado eso sí porque los padres si están cerca nos perseguirán pero si queremos huevos más específicos pues no nos quedará otra que probablemente tamear a un animal de la especie en cuestión y bueno se esperará que suelten huevos entonces los huevos como digo sirven para conseguir mejores estadísticas de un animal altamearlo también se le puede dar como comida lo normal pero sería desperdiciarla entonces en el juego base no está implementado pero sí que podemos sacar con comandos los diagramas veis yo aquí he sacado unos cuantos diagramas con comandos que es muy sencillo simplemente copiar el texto y en el juego apretamos tab y se abre la consola de comandos y aquí con control v lo pegaríamos y tendríamos ya pues cualquier tipo de diagrama para hacer cualquier kibble que tenemos que tener presente cuando tenemos que tener presente que cada animal tiene un kibble preferido entonces por ejemplo si nosotros quisiéramos tamear no sé un tera por ejemplo pues con este diagrama veríamos que un tera su comida preferida el kibble se hace con un huevo de todo el todo como podemos ver tiene un montón de kibbles vale podemos hacer el pez globo el de la manta el del pachi y a su vez el pachi el con el huevo de pachi podríamos hacer el kibble preferido de la fiomia o el kibble preferido del armadillo con huevos de escorpión podríamos hacer el kibble preferido de las arañas con el kibble preferido del carbonemis podríamos hacer el palacer o el pez del gufo o el anquilo con el huevo de anquilo haríamos el kibble preferido del bronto este con el huevazo del bronto haríamos el kibble preferido del rex el rex el golem y así veis como estamos viendo en todo este diagrama no es exactamente igual que el arc en arc por ejemplo que yo recuerde ahora mismo para tamear al rex con su kibble preferido tenemos que hacerlo con huevos de escorpión entonces no es exactamente igual que arc pero bueno como no está implementado todavía de forma nativa igual sí que acaba siendo como art entonces esta es una manera de hacer kibbles mediante comandos conseguir los diagramas y supuestamente supuestamente los kibbles en el juego base lo tenemos que hacer aquí en esta olla en el cooking pot pero de momento si los queremos hacer lo hacemos en nuestro propio inventario mira por ejemplo cojo el de huevo de dodo me lo pongo aquí y necesita huevo de dodo vaya púrpura zanahoria y vaya roja pues con todos los ingredientes encima en nuestro inventario ya tan fácil como clicar aquí y se va haciendo se iría haciendo veis no hay ningún problema se va haciendo perfectamente pero bueno en el juego en teoría tal y como está escrito es que se tendría que hacer aquí en el cooking pot este como vemos ahí además hay un par de huevecillos pero no está implementado no está implementado entonces otra manera más chula más listosa de hacer un kibble es con este mod que se encuentra muy fácilmente en workshop de steam ponemos kibble y ya enseguida los encontramos y veis como digo los huevos se les caen a los dinos estos este huevo es de tera de mis dinos pero bueno hay un montón ahí vemos uno de pachi cuidado con las madres porque se enfadan y vendrán a por nosotros y este es el mod con el mod tenemos esta mesa bastante chula y tenemos ya aquí todos los diagramas todos los kibble posibles que se pueden hacer y se simplemente venimos los ingredientes y el que se elimine este en concreto que es el que tenemos nosotros ya encima pues podríamos hacer un kibble habría que meterle leña eso sí ahora sí fuego de luz y que se vaya haciendo como tenemos encima todos los ingredientes que hacen falta que es el huevo las zanahorias vallas púrpulas y rojas pues ahí se van haciendo ahí está ya tenemos dos entonces el kibble de dos sirve para atravesar un montón de animales como hemos visto por ejemplo espera lo que pasa que como no está implementado en teoría no sirve vale pero vamos a probar aquí tenemos un macho de nivel 52 a ver si conseguimos que no se escape y se escapó a no mira al final ha caído vamos a ver si conseguimos que mejore su stats o sus estadísticas con el tema de los que tenemos aquí tenemos unos kibbles buenos y bueno comida está a 2.544 ya bajará y lo tenemos a nivel 52 como estaría bien saber si sube o no bueno pues cazando otro del mismo nivel pero eso va a ser más difícil pero bueno vamos a ver si sube algo si sube algún nivel por lo menos si sube algún nivel con eso ya me conformo recordemos nivel 52 si una vez tameado sube de niveles ya miraríamos de probar con cara de normal en vez de con kibble si no sube nada que será lo más normal es que como no están implementado todavía no sea que esperan porque ya ha pasado bastante tiempo pues no están implementados no funcionará nada ni kibble ni carne dará lo mismo lo que hagamos pero bueno si algún día los implementan que confío que sí porque bueno van metiendo eventos de verano y el año nuevo chino y de navidad pues confío en que sí que funcionen una manera también de conseguir juegos fáciles de todo es crearles esta granja y meterlos dentro en dos horas este odio este todo pondrá en juego vale vale hay que soltarlo a las bravas perfecto ya decía yo que me extrañaba que no funcionase entonces tengo todo por aquí o sea nos ponemos detrás del todo le damos una fruta y enseguida cancelar producción no vamos a soltarlo ahí a ver si es posible ahí está y bueno es una manera de conseguir huevos de odo bastante fácil y vamos a ver entera si ha subido de nivel si está tameado ya o no yo venía aquí a coger a coger esto unas pociones de dormir por si se despertaba o algo para no pegarle con la flecha y matarlo pero bueno veis aquí huevo de pavo huevo de pachi hay un montón hay un montón y cada kivel debería ser debería ser específico de cada dinosaurio por lo menos en el modo solo no funciona veríamos y bueno claro el mod está precisamente para ponerlo pues en un servidor propio desde luego comida 2491 2490 no creo que tarde mucho en darle el primer bocado no debería de tardar y nivel 52 vamos a esperar un poco a ver cómo baja y con huevos de dodo con el mismo todo podía por ejemplo tramear a la fiamia esto también a no perdón la fiamia la fiamia era con huevo de pachi es cierto no me acordaba con huevo de pachi y este no se despertará antes de antes de dar el primer bocado 2476 hombre ya van 75 puntos de hambre con las vallas blancas a mí la tengo si se las forzamos vemos qué la torpeza pasa de 195 a 192 vale se despierta pronto pero el apetito se le tendría que abrir o se le va abriendo más rápido tiene una pega que es que se despierta tiene una ventaja que se le abre el apetito hay que tener cuidado porque todo esto afecta al nivel final del rendimiento si utilizamos una poción tranquilizadora pues también afecta a los niveles que pudiéramos conseguir en el caso de que estuviera implementado bien y hecho de esa manera como pasa por ejemplo en 2460 está a punto de llegar a los 100 de hambre o sea bajarle 100 puntos de hambre de comida yo creo que a 100 ya estaría bien para que pegase un bocado se comiese un kibble y veríamos si sube de nivel o no bueno como vemos el diagrama o no es correcto o no es correcta la traducción porque aquí pone que esta croqueta de huevo de dodo es la comida favorita del algen etcétera y en el diagrama el algen sale que es de lobirraptor si no me equivoco o sea que no hay que hacerle mucho caso hasta que esté implementado bueno ya está tameado con un huevecillo con una croqueta ha habido suficiente y no ha subido de nivel lo hemos dormido a nivel 52 y sigue en nivel 52 por lo tanto los kibbles de momento son simplemente algo anecdótico pero si en algún momento nos llegan a implementar bueno pues ya sabemos cómo podemos hacer kibbles o en nuestro servidor si tenemos un servidor pues la mesa de kibbles que por cierto se hace se puede fabricar con ahora lo digo kibble cooker con una mesa de madera oscura una olla de comer el cooking food y 10 de carne curioso pero si con 10 de carne es como se tiene que hacer y bueno de momento hay un huevo aquí incluso un huevo de dudo que se había caído a la piscina pues de momento el tema de los kibbles es completamente ineficiente completamente innecesario completamente inútil pero bueno confiemos que con el tiempo llegue a funcionar llega a servir para algo y nos sirva para que nuestros animales al tamearlos nos den mejores estatus no que tengan mejor nivel y podamos subirle más habilidades de momento nada más voy a dejando el vídeo por aquí espero que os haya gustado espero que os sea de utilidad en algún momento y si no pues simplemente que os haya servido para pasar el rato muchas gracias por estar ahí espero en el próximo vídeo hasta luego